Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ale, bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es otro unboxing que varios me estuvieron pidiendo, de hecho, porque este par llegó a Perú, una de las pocas Jordan de edición especial, por así decirlo, que llegan a nuestro país. Y yo sé que muchos de ustedes las consiguieron y algunos no, pero quieren conseguirlas hasta el día de hoy. Es por eso que quise hacerles este review, para que más o menos vean los detalles y vean si vale la pena comprarlas en reventa. Aunque creo que siguen habiendo en retail en algunos lados, al momento de hablarles de los precios, les voy a dejar en pantalla algunas tiendas que todavía tengan en retail para el momento de subir este video. Y les estoy hablando de las Jordan 1 en su Polarway Japán, bueno, se llaman así, son las Jordan 1 Japán. Esta es una reedición de su primera versión del 2001, así que tiene algunos detalles diferentes a esa versión. Les voy a poner una foto en pantalla de la edición del 2001, para que se den una idea de la diferencia de ese a este par de ahora del 2020. Y pues bueno, para no hacerlo más largo, comencemos. Lo primero que quiero mostrarles es la caja, porque la verdad me pareció súper linda, como les digo, es una edición especial, por eso es que viene con una caja especial, en este color como gris, con los detalles, las letras, en un color también gris, pero más frío, y con un acabado laminado, porque si se dan cuenta, la parte de Nike, no sé si se puede ver bien ahí en pantalla, pero tiene como un realce metálico, que la verdad me parece súper lindo. En serio que la caja me encantó, me parece uno de los detalles más bonitos de todo este lanzamiento. Así que los vamos a abrir y vamos a ver uno por uno los detalles. Lo primero que podemos ver al abrir la caja es el papel en el que vienen envueltos los sneakers, que tiene un estampado especial, justamente por el motivo de la reedición. Y una vez que sacamos ese papel, podemos ver estas bellezas, que de hecho ya están amarradas, porque son de mi novio y no se aguantó en ponérselas, así que le pusimos los laces. Ahora sí, tengo el par en mis manos, como les expliqué, estas son de mi novio, porque no vienen en una talla chiquita, la verdad me duele mucho, porque yo las quería para mí. Simplemente que la talla más pequeña me queda grande, así que pues ya no me quedó de otra, que solo conseguirlas para él, y la verdad es que al menos tenerla en nuestra colección me hace feliz. Ahora sí, pasemos a hablar de los materiales. El primer material que podemos ver en este par, que creo que es el predominante, es el notebook, que es como esta gamusa en un color gris, bastante suave al tacto, la verdad me gusta muchísimo. Y algo que me encanta en este par, que creo que se los he mencionado bastante en otros lanzamientos, no solo de Jordan, sino de otras marcas en general, que cuando ponen el notebook en la punta, lo odio, porque cuando te pisan se ensucia muchísimo y es complicado de sacar. Pues en este caso, si bien sí tiene el notebook en esta parte de la punta, solo es en esta zona, en esta parte de acá tiene otro material que vamos a hablar ahora. Entonces eso a mí me encanta. Y pues este notebook, como les digo, viene en todo el lateral del sneaker, toda esta zona, bordeando esta parte nada más de la punta, y continuando en este otro lateral. En la parte trasera solo lo podemos ver en esta franja de aquí y en esta franja de acá. Todo el resto es este otro material que se los voy a mencionar ahora. Las giro así para mostrárselas mejor. Este otro material es piel y de hecho de muy buena calidad. Yo tenía miedo de que por ser un acabado metalizado, al momento de tocarla o de apretarla se sintiera muy barata, por así decirlo, pero la verdad no, me ha sorprendido bastante. Esta piel es muy buena, me encanta el acabado que tiene y de por sí tiene como una textura rugosita, como que tuviera líneas. Entonces al momento de esto arrugarse no se nota tanto. Me encanta este detalle, me encanta este tipo de piel, mejor dicho, porque la verdad es que con el tiempo y con el uso no se va a notar tanto el desgaste que tienen siempre las Giordano en esta parte. Y pues esta piel platinada la podemos encontrar no solo en la punta, sino también en el detalle del sush, en la parte del talón, o sea, en toda esta zona y también en la parte donde va el logo de Jordan. Por cierto, el logo de Jordan me encanta porque tiene un acabado como de goma, como de acrílico, que la verdad se me hace bastante lindo. Y ahora viendo bien el par, me he podido dar cuenta que la caja es una réplica del par. Si se pueden dar cuenta, miren, aquí tengo la tapa. Literalmente el fondo de la tapa es de un gris más claro, como es en el caso del sneaker, y los detalles de Nike son un platinado más oscuro, al igual que los detalles aquí del sush y de la punta. Y pues bueno, esos son los dos materiales que tiene este par. Sin embargo, la piel, o sea, esta piel platinada la podemos encontrar también en la lengua, pero no con el terminado platinado, simplemente piel de color gris, o sea, del mismo tono que el notebook, solo que en piel. La lengua es una de las partes que más me gusta, no solo por el acabado de piel, sino porque en la zona de aquí, justo en la parte superior de la lengua, donde deberíamos encontrar la etiqueta de Jordan, en realidad encontramos el logo de Nike Air bordado. Y ya que estamos hablando de la lengua, en la parte interior de la lengua, como pueden verlo aquí, ya lo van a estar viendo en un close-up, encontramos una etiqueta con el logo de Jordan y con dos fechas escritas, que son el 2001 y el 2020, porque como les expliqué, esta versión del 2020 es una reedición de la que salió en el año 2001. Y ya para terminar con toda la zona superior, los laces, la verdad es que me gustan bastante, el terminado de estos laces es bien lindo, como les expliqué, los pusimos de una vez, porque también quería mostrárselos con los laces puestos. Para los que no saben, las Jordan 1 no vienen amarradas, simplemente vienen con los laces en esta zona, y todo el resto desamarrado para que tú los puedas poner. Ahora sí, pasando a la suela, la verdad es que me encanta este color de suela, es un gris bastante clarito, que de hecho no es el mismo gris del notebook, ni de ningún material que tenga el upper de estos sneakers, es más clarito. La verdad me gusta muy bonito porque la combinación de colores, sobre todo con el blanco aquí, queda muy bien, ya que el plateado es un color frío, y el blanco es un color pues neutro, no podríamos decirlo frío porque es la ausencia de color, pero siento que queda muy bien toda esta combinación de blanco con distintas tonalidades de plateado, y distintos terminados de plateado, así que no sé, es un par que la verdad a mí me ha encantado, me pareció súper lindo que haya llegado a Perú, espero que muchos de ustedes lo hayan podido conseguir, y los usen con mucho gusto porque la verdad yo no pude. Y ya que este ha sido un par que llegó a Perú, seguramente muchos de ustedes lo tienen, así que me gustaría si es que tienen fotos en Instagram, usando este par que me etiqueten para poderlos compartir y ver todos sus looks. También varios de ustedes siempre me preguntan cómo utilizar las Jordan, yo sé que hay muchísimas maneras de utilizarlas, pero las mejores formas de combinarlas, o qué tipo de pantalones usar, etc. Si les gustaría que les hiciera más videos de moda, como de tips, de utilizar ciertas siluetas de sneakers, déjenmelo en los comentarios porque yo encantada de hacerlo. Ahora sí, para terminar el fit y el precio, pues ya saben, las Jordan 1 siempre son true to size, así que vayan en su talla habitual de Jordan. El precio aquí en Perú llegaron por 669 soles, si no me equivoco. Les voy a dejar de todas formas el precio exacto aquí en la pantalla y su conversión en dólares. Este par llegó a las propias tiendas de Nike. Me alegra que cada vez estén llegando más modelos exclusivos a Perú. Y pues si es que no los pudieron conseguir al retail y para este momento ya no hay su talla y ninguna tienda disponible, el precio de reventa en StockX aproximado está aquí. Se los voy a dejar en la pantalla por si es que los quieren conseguir. Yo siento que si es que el precio no está tan elevado en su talla para la reventa, es un par que realmente vale la pena. Y pues bueno, eso es todo por este video. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta silueta, si les gustó tanto como a mí, si les encantaron los colores, tal vez el plateado no es un color que a ustedes les encante. Quiero saber todas sus opiniones aquí en los comentarios. Ya saben, no se olviden de darle like al video si es que se entretuvieron y les gustó porque así me apoyan muchísimo y me dan más energías para seguir grabando videos. Obviamente no se olviden de suscribirse porque ya saben que tenemos un sorteo vigente en el canal. Cuando lleguemos a los 20 mil suscriptores, les voy a regalar a uno de ustedes una Gizi en el modelo que quieran en su talla y en la parte del mundo que vivan se los voy a enviar directo. Así que inviten a todo el mundo a suscribirse para llegar rápido a esa meta y cuando la pasemos quizás pongamos una nueva meta y tal vez el siguiente par sean unas Jordan. Ustedes van a decidirlo. Está más que obvio que si ya están suscritos, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Por último, no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales porque por ahí subo mucho contenido que aquí no ven que seguramente les va a interesar. Así que yo los veo en la próxima. Bye.